El papel del consumidor en el derecho de la competencia será abordado por el Dr. Emilio José Archila Peñalosa. El Dr. Archila es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, New York University School of Law, maestría en jurisprudencia comparada, MCL, de Nueva York, International Development Law Institute, Derecho para el Desarrollo, de IC, Roma, se ha desempeñado como director de la oficina jurídica del Ministerio de Desarrollo Económico, delegado para seguros de la Superintendencia Bancaria de Colombia, delegado para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, superintendente de Industria y Comercio, presidente de la Asociación Nacional de Comisionistas de Bolsa, ASO Bolsa. Actualmente es el director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia y socio de la firma Archila Abogados. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes, mil gracias por esta presencia. Pido excusas por no haberlos acompañado en la inauguración esta mañana. Espero que les haya ido muy bien y sé que el rector estuvo muy contento con la participación. El artículo que la doctora Carmen Ligia me pidió que escribiera y que yo escribí es uno bastante curioso porque es sobre los aspectos procesales mediante los cuales los consumidores pueden participar y hacer valer sus derechos en los procedimientos de competencia. Y digo que es curioso porque yo no soy procesalista y parecería un artículo más de un procesalista. Sin embargo, hice todo mi mejor esfuerzo. Quisiera, antes de detallar esos instrumentos, de pronto focalizar un poco de la relación que existe entre la protección de los derechos de los consumidores y los instrumentos que hay para proteger la competencia. Dicho de una manera sencilla, yo tengo la convicción de que el principal instrumento para proteger los derechos de los consumidores son las normas de prácticas restrictivas. Las normas de protección del consumidor son necesarias pero son complementarias. Si las normas de competencia funcionaran, si las normas de competencia fueran efectivas y fueran observadas en todos los eventos, la mayoría de las expectativas o la mayoría de los anhelos de los consumidores quedarían satisfechos antes de que deban aplicarse las disposiciones de protección del consumidor. Un consumidor, todos nosotros que somos consumidores, las características que busca en un bien o un servicio se reducen a tres. Busca que sean baratos, busca que sean de buena calidad y busca que sean idóneos. No hay más. El precio, la calidad y la idoneidad de un producto son una consecuencia del nivel de competencia que exista para ofrecerlos. No son una consecuencia de qué tan fuerte sea la delegatura de consumidor exigiendo que una vez el producto esté en el mercado, efectivamente se cumpla con lo que se ha prometido. El producto ya está ahí, ya está en el mercado, ya se vendió a un precio, ya se vendió y se produjo con una calidad o con una idoneidad. Las empresas no ofrecen productos baratos porque estén muy conmovidos con que todos nosotros tengamos acceso a ellos. Las empresas producen barato porque existe la competencia. Un ejemplo muy sencillo para que me entiendan, además es bastante fácil de tener en mente. En Colombia, lo mismo que en muchos países, el producto con el que se produce el Viagra estuvo sometido, estaba protegido por patentes. Y Pfizer, que era el laboratorio que lo producía, hizo un esfuerzo muy grande para que se protegiera un segundo uso. Créanlo o no, el Viagra originalmente era un producto para proteger el corazón. Bueno, sigue protegiendo las relaciones amorosas, pero... Y Colombia lideró una posición en la que entendió que ese segundo uso no era protegible y que por eso la patente debía llegar a su fin. Una vez eso sucedió, el precio bajó a la mitad en dos meses. Entonces, no se requirió de una intervención estatal, ni se requirió que hubiera ninguna demanda con la doctora Carmeligia, ni la superintendencia. Lo único que varió es que un producto que era monopólico, no, en un día empezó a darse la competencia. Entonces, es fácil entender que el tema del precio está protegido por la competencia. Segundo elemento es el de la calidad, y voy a describirlo al mismo tiempo con la idoneidad. Que un producto sea de alta calidad, pues depende del nivel, o que sea idóneo, del nivel de investigación y desarrollo que haya, y de cuánta plata esté dispuesto el empresario a poner en su fabricación y su producción. Hoy en día, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba a salir, lo que estaban de moda eran los Walkman. Entonces, todo el mundo andaba con Walkman y eso era como un super descubrimiento. Hoy en día, creo que todavía se mantiene como la marca que utiliza Sony para sus productos móviles de sonido, pero a nadie se le ocurre pensar en nada siquiera similar. Y los jóvenes no alcanzan a acostumbrarse al MP3, y después del MP3 está el iPhone, y después ni siquiera alcanzan a acostumbrarse a una tecnología antes de que esté desarrollándose la siguiente tecnología. Eso no sucede porque las empresas electrónicos estén muy preocupadas por el bienestar. Solamente sucede en la medida en que exista una competencia que haga que se ocupen de identificar qué es lo que les gusta a algunas personas, y que a algunas personas les gusta que los audífonos les cubran toda la oreja, y a otras personas les gusta que el audífono quede metido, y que a unas personas les gusta que esté en silencio, y a otras personas al contrario los usan para correr en la calle, y entonces si tiene silencio total, pues de pronto los coge un carro. Esas particularidades es lo que hace que el producto sea idóneo. Y esa idoneidad se da en la medida en que las empresas quieren competir, no porque haya normas de consumidor. Entonces, cuando el artículo 333 de nuestra Constitución dice que la libre competencia es un derecho de todos, esa no es una frase retórica. Esa debe ser interpretada como una frase que tiene contenido, y que abarca principalmente a los consumidores. Acompañado de ello, en el artículo 78 se previó, en el artículo 81, perdón, se previó que la libre competencia es un derecho colectivo. Y ese contexto de que la libre competencia sea un derecho colectivo, implica, a diferencia de lo que la superintendencia y los jueces en algún momento han pretendido, que no se trata de un derecho público, un derecho abstracto que el Estado debe defender, eso tiene que ver con el adecuado funcionamiento del mercado, sino que todos y cada uno de nosotros tiene el derecho a que exista competencia. Y es un derecho subjetivo, es un derecho que puede ser identificado por las personas, lo único es que no puede ser apropiado en exclusiva. Pero esa circunstancia de que no pueda ser apropiado en exclusiva, no lo hace menos un derecho subjetivo que debe tener la protección que correspondería. Y eso termina siendo muy importante porque algunas de las actuaciones que se pueden adelantar, que se reconozca que cada persona en Colombia tiene un derecho subjetivo a que exista libre competencia y que los consumidores pueden ser afectados de manera directa, es relevante para que se le reconozcan procesalmente los derechos que deberían tener al interior de las investigaciones. Solamente para ilustrarlo, cuando uno mira en los periódicos o está pendiente de lo que ocurre en la superintendencia o atiende estos seminarios y se habla de prácticas comerciales restrictivas, la idea que uno tiene es que esas son las cosas que le suceden por allá a los ricos ricos y que la superintendencia eventualmente va a terminar sancionándolos, pero no que tenga que ver con uno. Ustedes miran las investigaciones que ha realizado la superintendencia de industria y comercio en los últimos años y desde siempre y llega uno rápido a la conclusión de que eso no es así. Si fuera cierto que las empresas cementeras hubieran tenido un acuerdo de precios y ese acuerdo de precios hubiera subido el precio del cemento de 15 mil a 20 mil pesos, pues cada vez que alguien compró un bulto de cemento en el país le hubieran robado 5 mil pesos. De una manera un poco más sofisticada que romperle a uno los vidrios y sacarle el celular, pero el efecto es idénticamente el mismo. Si hipotéticamente las compañías celulares estuvieran de acuerdo en cuáles son el precio al cual van a vender los iPhones cuando llegan y en vez de venderlos a un millón doscientos, lo venden a un millón seiscientos, pues esos cuatrocientos mil pesos no salieron del aire. Esos cuatrocientos mil pesos salieron de cada uno de ustedes que compró ese iPhone. Entonces, que exista competencia es real, es significativo, que tiene un efecto directo en los consumidores. La otra parte es el efecto que tiene sobre la manera como funciona el aparato económico. Y ustedes pueden no haber comprado cemento nunca y pueden no haber conseguido un iPhone ni estar pensando en tener un iPhone nunca jamás. Pero esos recursos que se alocaron o que se colocaron en cabeza de los productores de quienes están afectando la competencia salieron de alguna parte. Los recursos de la economía no son limitados, son por definición limitados. Y si resulta que ellos distorsionan la economía de esa manera, en algún otro sitio están faltando recursos. En algún otro sitio no van a estar llegando esos cuatrocientos mil pesos multiplicados por el número de personas que los compraron o esos quince mil pesos multiplicados por todos los bultos de cemento que se adquirieron. Luego, en otra parte, alguien que está o yendo a cine o alguien que se está transportando en avión o alguien que está comprando suéteres va a estarlos pagando más caros o, en peor de los casos, no va a tener acceso a esos bienes como consecuencia de algo que está sucediendo en un mercado porque todos los mercados están absolutamente interrelacionados unos con otros. Con ese tema que es como la carreta teórica, vamos a mirar cuáles son las actuaciones que existen en materia de competencia y cómo debería ser procesalmente la participación de los consumidores. Así están, lo que uno tiene normalmente son temas de competencia leal y temas de prácticas restrictivas o comúnmente denominados antimonopolios y esas dos pueden adelantarse o jurisdiccionalmente o administrativamente y en lo que tiene que ver con las acciones, hay acciones individuales y hay acciones para proteger los derechos colectivos que son las acciones de grupo y las acciones de clase. El primer tema... ¡Upa! Algo hice mal. El primer tema es el de investigaciones por prácticas restrictivas. En este punto, en este punto, en la academia, esta universidad en particular ha tenido una leal competencia con la superintendencia de industria y comercio porque sistemáticamente en todas las oportunidades en la universidad hemos tratado que la superintendencia entienda y en los casos en que no entienda hemos tratado inclusive de que esté forzado por ley a que reconozca que los consumidores deben ser terceros interesados, reconocidos como tales en los procesos de prácticas y la superintendencia ha sido más hábil y nos ha ganado todas las veces. Nos ha ganado en el Congreso y después nos ha ganado en la interpretación. En la ley 1340, que fue la última modificación, lo escribimos tal cual. Decía los competidores coma los consumidores y después decía o perdón, lo que redactó el superintendencia de Valbuena era y quien acredite un interés personal y directo. Y lo único que yo había escrito el artículo después después le puso la I y yo lo puse con una O. Y esa O lo que pretendía era que quedara claro que los consumidores siempre tenían un interés personal y directo en las resultas de un caso. De toda manera, la superintendencia lo ha interpretado de otra manera y la superintendencia ha dicho que independientemente de ser consumidor, independientemente de ser consumidor, hay que acreditar un interés personal y directo dentro del procedimiento y que el interés personal y directo no puede ser el interés general que existe en las resultas de lo que ocurra en el mercado. Y por esta vía, la superintendencia sistemáticamente ha rechazado a los consumidores. ¿Y por qué los ha podido rechazar? Porque la superintendencia toma las sentencias de otro tipo de procedimientos sancionatorios, el procedimiento de un banco, el procedimiento que se hace para seguir a un hospital. Y en esos casos, el contencioso, el Consejo de Estado, lo que ha dicho es quien es el consumidor no tiene un interés personal y directo. Y obvio que no tiene un interés personal y directo, porque si yo lo que estoy es diciendo que un banco incumplió con sus márgenes de solvencia, o que un banco no tiene procedimientos adecuados para poder garantizar que no se hagan lavados de activos, o que un banco no tiene el procedimiento necesario para poder entregar el papel en la plata en los cajeros, pues se trata de un tema en que la única consecuencia posible es que vaya a haber una sanción. Y en ese caso, es claro que no hay un interés personal y directo. Pero, en el caso de prácticas restrictivas, el tema es absolutamente distinto. Primera razón por la cual es distinto. El objetivo del cumplimiento de las normas de competencia, aquello que la superintendencia de Industria y Comercio debe buscar, implica que haya eficiencia económica, primer objetivo. Segundo objetivo, que las empresas tengan libertad de acceso a los mercados. Y el tercero es el bienestar del consumidor. Entonces, el legislador mismo, el legislador mismo, le ha dicho a la superintendencia de Industria y Comercio que el objetivo es que los consumidores estén bien, el bienestar de los consumidores. Y si ese es el objetivo que está pretendiendo la superintendencia, pues es muy complejo decir que yo no tengo un interés personal y directo en lo que está orientado a mi propio bienestar. El segundo motivo por el cual la superintendencia, en mi criterio, se equivoca es que las sanciones, las sanciones, en el caso de las prácticas comerciales restrictivas, no son el fin del procedimiento. En todos los procesos de inspección, vigilancia y control distintos de este, una vez se ha activado el procedimiento, la superintendencia correspondiente tiene que seguir como una maquinita y hasta que llegue finalmente al momento de la sanción. Y si no, estaría violando la ley, estaría prevaricando, estaría sucediendo un montonón de cosas. En el caso de las investigaciones por prácticas restrictivas, el objetivo no es sancionar, sino que el objetivo es que el mercado se vea liberado de la distorsión a la cual se le ha expuesto. Por eso, la superintendencia no tiene que hacer todas las investigaciones. La superintendencia puede decir, si esto no es relevante para los consumidores, yo no abro la investigación. No es significativo, carece del elemento de significatividad. Entonces, la superintendencia no tiene que, en todos los casos, seguir todas las investigaciones. Solamente aquellos que sean relevantes para afectar a los consumidores. La superintendencia puede, en la mitad de la investigación, pararla y decir, me ofrecieron unas garantías, una forma de desmontar lo que yo estaba investigando y a mí me parece que eso es suficiente. Y como el mercado se va a ver desprovisto de esa afectación, yo voy a terminar la investigación. Entonces, no hay una identidad entre los objetivos de los procedimientos sancionatorios y los objetivos en general, y los objetivos que le corresponde adelantar a la superintendencia en el caso de prácticas restrictivas. Pero el tercero, perdón, el cuarto motivo por el cual yo creo que la super se ha equivocado, aparte de que pienso que la ley sí dice lo que yo pensé que decía cuando la describimos aquí en la universidad. Pero el cuarto motivo es que yo creo que nunca se ha tomado en serio el análisis de qué es un derecho colectivo. Y esa superficialidad al momento de hacer el análisis del derecho colectivo lo ha llevado a que no interprete adecuadamente cuando se señala que tendrá la posibilidad de participar como tercero interesado quien tenga un interés personal y directo. La frase, esa frasecita de quien tenga un interés personal y directo es anterior a la constitución del 91. Cuando se escribió la frase quien tenga un interés personal y directo los intereses que existían, los derechos que existían eran los del siglo XVII y XVIII que eran los derechos individuales. La libertad, los derechos económicos, cualquiera que sea, pero eran los de segunda generación. En la constitución del 91 se reconoció que existen estos derechos que son derechos colectivos que por la circunstancia de no poder ser apropiados en exclusiva por parte de alguien no es que sean menos subjetivos, siguen siendo igualmente subjetivos. Entonces, cuando se lee la misma frase quien tenga un interés personal y directo con posterioridad a la existencia de los intereses colectivos no se puede pretender darle la misma aplicación que antes de la constitución del 91. Ahí hay un error. Y ese error es tan grande que desconoce la manera como están previstas las acciones populares y las acciones de grupos en donde cualquier persona podría entrar a defenderlos. Entonces, yo creo que la superintendencia está en mora de corregir su doctrina y lo que es peor está en mora de explicarnos algunas inconsistencias en respecto de eso. Solamente para que lo miren si alguien está interesado en profundizar, no obstante de que férreamente se ha rechazado sistemáticamente a los consumidores, era una investigación que había en contra de los bancos, una investigación en que era un cartel de los bancos respecto de la manera como operan en el tema de las franquicias. La superintendencia ni siquiera atendiendo el pedido sino de oficio llamó a los administradores de las franquicias. Cuando el tiempo ya había pasado, cuando ya no era ni siquiera oportuno de acuerdo con lo que la misma superintendencia ha visto, dijo, a mí me parece que en la medida en que esta es una investigación por un posible cartel que tienen los bancos para cobrar su tasa interbancaria, como eso está relacionado con el mercado en el cual ustedes compiten, señores Visa y Mastercard, yo los llamo a ustedes porque ustedes tienen un interés personal y directo en los resultados de esto. Entonces, si no lo tienen los consumidores de los bancos, es bastante curioso ver cómo la superintendencia concluyó que las franquicias sí lo tenían y se tomó el trabajo de hacerles esa invitación. El segundo tema es el de competencia desleal. En el tema de competencia desleal, la posición de la competencia desleal hay temas jurisdiccionales donde se debaten ante un juez o la superintendencia en su condición de juez y temas administrativos. En el caso de los temas administrativos donde la superintendencia de industria y comercio puede hacer investigaciones por competencia desleal, todo lo que acabo de decir sería igual, pero además de eso habría una razón adicional y es que en el caso de las normas de competencia desleal, para los temas que son jurisdiccionales, la misma ley le ha reconocido a los consumidores a través de sus ligas la posibilidad de que presenten las demandas. Y en el caso de las jurisdiccionales, la misma superintendencia ha señalado que un consumidor individual, una persona individual que se considere un consumidor, es un partícipe del mercado y así lo ha descrito para los temas que son de competencia desleal. Entonces, en los casos que son de competencia desleal, la superintendencia reconoce que como cualquier partícipe del mercado puede presentar las demandas, las demandas jurisdiccionales, los consumidores efectivamente pueden ir y decir esta conducta de competencia desleal me está afectando, yo demando y quiero la indemnización de los perjuicios. Típico caso en el artículo donde se prevé que es competencia desleal en un contrato de suministro que se monopolice el suministro de una materia importante. Entonces, si un consumidor cree que como consecuencia de ese contrato de exclusividad que es de competencia desleal él termina siendo afectado porque está pagando esas materias primas mucho más caras de lo que debería ser, él tendría la legitimación para demandar a los partícipes del mercado y decirle indemníseme en un acto en un tema de competencia desleal en su condición de consumidor toda vez que en la misma doctrina que tiene la superintendencia para los efectos de competencia desleal él es un partícipe del mercado. Ese es un punto aparte solo para yo ver sobre lo mojado y es que lo que no entiende uno es cómo es un partícipe importante del mercado para efectos de competencia desleal pero no es un partícipe del mercado para los temas de prácticas restrictivas. La segunda forma como los consumidores pueden participar es a través de las ligas de consumidores. Esta posibilidad de que participen a través de las ligas de consumidores la superintendencia yo creo que correctamente lo ha asociado con la condición de la competencia como un derecho colectivo y por lo tanto en los eventos en donde sea una liga de consumidores las que entre a demandar tiene que acreditar que la afectación no es solamente sobre uno o dos de los individuos que forman parte de ese grupo sino que se está afectando a la colectividad el tercer tema es el tema de integraciones de integraciones económicas en el caso de una integración económica esta es una fusión una adquisición cualquier forma jurídica mediante la cual dos empresas que eran competidores van a dejar de serlo en este caso la función que cumple la superintendencia es una función preventiva superintendencia analiza el mercado mira como está compuesto ese mercado y valiéndose de instrumentos principalmente económicos predice como va a funcionar ese mercado de ahí en adelante y si llega a la conclusión de que se trata de un mercado que era competido y después de eso va a existir una posición dominante o que alguien tiene una posición dominante y como consecuencia de eso va a quedar en la posibilidad de ejercerla más fuerte la superintendencia tiene la posibilidad o de objetar esa integración decir eso no se puede hacer o alternativamente de decir yo si se la apruebo pero bajo estos condicionamientos de una manera bastante curiosa la superintendencia ha utilizado el mismo el mismo razonamiento y le ha dicho a los consumidores si usted quiere participar como tercero interesado muéstreme que usted tiene un interés personal y directo en las resultas de este caso es que yo no puedo demostrar eso bajo ninguna circunstancia porque si el procedimiento mismo es un procedimiento preventivo es obvio que no se han dado ninguna de las consecuencias yo tendría que demostrar según la superintendencia que el abuso de la posición dominante me está afectando mis intereses digo pero como voy a hacer eso si es que precisamente lo que usted está haciendo en este procedimiento en este procedimiento es anticiparse y no permitir que se cree la posición dominante lo que sucede es que si yo soy el consumidor de esas empresas si yo soy un consumidor de ese mercado obvio que tengo un interés en que no se cree una posición dominante pero no voy a poder demostrar que si usted la autoriza abusaron de mi posición o que es que me están causando un perjuicio y no lo puedo hacer porque la dinámica que tiene ese procedimiento sería un absurdo lo que me está pidiendo entonces en ese caso el error en que ha incurrido la superintendencia y valga sea la verdad dicho sea la verdad yo firmé varios oficios en que la superintendencia sucedía esa estupidez que estoy describiendo entonces no es no es algo reciente es sistemático aún desde la época en que yo estaba en la superintendencia pero eso que están pidiendo no solamente es una imprecisión jurídica no solo afecta la naturaleza de los derechos de los consumidores como se les acaba de escribir sino que en simple lógica constituye un absurdo ok ese tema que acabo de escribir en general en la forma como se redactó la excepción de eficiencia se vuelve aún más crítica la excepción de eficiencia es una excepción en la cual dada las circunstancias en que se presenta una integración los interesados podrían decir mire super usted si va a objetar esa y están dadas las condiciones para que la objeten pero voy a garantizarle voy a garantizarle que esto genera unos beneficios y que esos beneficios no se pueden obtener de ninguna otra manera pero lo que es más que los beneficios que se van a obtener yo se los voy a transmitir se los voy a trasladar se los voy a pasar a los consumidores entonces si si toda la teoría sobre los intereses legítimos que tiene un consumidor no fueran no fueran suficientes en el caso en el cual se vaya a discutir la excepción de la eficiencia pues el tema es absolutamente claro porque esa excepción de la eficiencia solamente se puede aplicar cuando los interesados garanticen que esos beneficios que generaría la integración se le van a transmitir a los consumidores que pena a la jurisdicción a la jurisdicción ordinaria este no tiene un procedimiento especial la superintendencia de industria y comercio no tiene funciones jurisdiccionales para el tema de prácticas comerciales restrictivas luego tendría uno que irse por un verbal de mayor cuantía como se llama hoy en día demostrar que existió demostrar que existió el acuerdo o que existió el abuso de posición dominante que eso es un comportamiento ilícito que en la medida en que es un comportamiento ilícito por aplicación del código civil quien ha incurrido en esa práctica tiene la obligación de indemnizar los perjuicios y demostrar la cuantía de los perjuicios desafortunadamente esa vía no se ha intentado hoy en día hasta hoy por nadie luego estamos todavía pendientes de saber si los jueces lo aceptarían o no yo no creo que haya ninguna razón por la cual un juez de la república no debiera atender esa demanda y están los temas de las acciones de grupo y las acciones populares en el caso de las acciones populares pues el tema procesal es bastante sencillo una acción popular puede ser intentada por cualquier persona sin tener que acreditar que tiene ningún interés directo en el tema lo único que se presenta en esa circunstancia es una lástima inmensa de que se hubiera roto con la posibilidad de que quienes inicien las acciones populares obtengan una remuneración o una gratificación la argumentación que presentó en su momento el ministro Vargas cuando era ministro de interior y justicia es una justificación bastante curiosa hay un artículo en la revista contexto para quienes quieran leerlo de uno de los investigadores del departamento en donde demuestra que no tiene ningún sentido la única razón por la cual se acabó ese incentivo es porque funcionaba entonces como el incentivo funcionaba muchas personas presentaban demandas y como presentaban muchas demandas entonces los juzgados estaban congestionados el argumento moralista es que había personas que no lo hacían por proteger el derecho sino lo hacían por la plata si ese argumento prosperara pues el 99% de los que estamos aquí que somos abogados y trabajamos por plata tendríamos unos serios problemas en la oficina tenemos uno o dos casos pro bono y normalmente tienen que ver con tías primos y cosas de ese estilo no que andemos demandando la lógica es una lógica muy sencilla y es si alguien tiene la valentía y corre el riesgo de los costos en los cuales incurre para adelantar un proceso gana el proceso obliga a que una práctica que era una práctica restrictiva de la competencia se elimine o se o se prevenga y beneficia a la comunidad como por qué no va la persona que era el malo del paseo quien estaba realizando la práctica por qué no va a pagarle a esta persona lo que le costó llevar a cabo el proceso tiene ningún sentido haber eliminado ese incentivo si lo que sucedía era que había personas que abusaban de eso pues entonces lo que había que hacer era identificar quiénes son los que abusan y ponerles unas multas muy altas el que lo haga temerariamente entonces va a pagar 50 o 100 millones de pesos o el doble del incentivo cualquiera de esas cosas pero no tenía ninguna razón el haberlas eliminado qué es lo que entonces ocurre que las acciones populares que eran las preventivas ya no están realmente a disposición de nadie porque nadie se va a meter en una acción de esas si no tiene ese incentivo y el daño es un daño que esté difundido en muchísimas personas entonces quedan las acciones de grupo pero las acciones de grupo son parecidas pero las acciones de grupo son indemnizatorias entonces hay que esperar a que el perjuicio efectivamente se cause yo creo que las acciones de grupo son supremamente poderosas que las acciones de grupo están ahí y que por una extraña razón ahorita les digo lo que yo creo que no es jurídico sino pura intuición pero que por alguna extraña razón no han sido utilizadas para volverse para hacer las efectivas de hecho lo único que tendría que hacer uno es ir a la a la secretaría de la superintendencia de industria y comercio y mirar qué es lo que la super está haciendo cada vez que la superintendencia abra una investigación uno podría coger la investigación volver esa resolución una demanda y presentarla en un juzgado siempre hay más de 20 afectados y para las personas que se ganen esos pleitos hay hasta el 20% del valor de la indemnización una práctica como la que describíamos de los cementeros una práctica que afecte el arroz una práctica que afecte no en los que yo soy abogado una práctica que afecte a los arroceros cualquiera de las investigaciones de la superintendencia el valor de los perjuicios colectivos puede ser toda la plata del mundo esas acciones están ahí y están para ser utilizadas pero tristemente no hay no hay casos que se hayan adelantado en ese caso no existe ninguna restricción para los consumidores la razón que yo creo que no es una razón jurídica es una razón generacional como las personas que aprendimos competencia éramos relativamente pocos hace muchos años entonces todos esos somos arribistas y lo que nos gusta es que nos contraten los malos entonces uno no va a presentar una acción de esa naturaleza porque o tiene que ser muchísima plata de manera que uno no tenga que trabajar nunca o queda vetado por el resto de la vida porque ese es el que defiende y lo que quiere es que lo contraten los malos afortunadamente hay nuevas generaciones el tema de consumidor se ha vuelto muy popular el tema de competencia ya no es como las 12 tablas que no lo conozcan sino 3 o 4 personas así que yo tengo una esperanza muy fuerte de que los temas de las acciones de grupo las acciones de clase se vuelvan una defensa muy poderosa de los consumidores en materia de competencia no sé si tengan preguntas dudas bueno vale pues mil gracias gracias aplausos